Somos sus amigos del Grupo Progresivo y enviamos correos originales Se llama El Huichol y suéltala con Pachagui Desde Caliente viene ese animal de aquel criadero que en ti ya ya está Y apenas era un potrillo y andaba en fecha de tener colmillo Y aquí les digo lo que he vivido para el estilo que me cargo ahora Ya me he paseado bastante y ayer te vi mi nombre fue importante Ahí me iniciaba en el baile y seguía los mochis mamás a educarme Mejor que antes y estoy más grande muy bien cuidado en Rancho 4H Aquí es lo que hay de buen modo con el vaquero bien firme en el lomo Paseando niña fina trote en todo a levantar polvo me pinto solo Soy bravo como mi apodo por el huichol ya me conocen todos Siempre ensillado y no pregunte cómo y aunque me luzca no lo hago de toro Suerite pa'l que se me ponga enfrente pues traigo escuelas de buena gente Diego Lleclenca no se acuerda cuando el granadero ha fijado Diego Lleclenca no se acuerda cuando el granadero ha fijado El fuerte igual sabe al tanto en dos ocasiones el mundo ganamos Y aquí les digo mi mero mandado yo pa' los bailes vengo muy bien creado Y aunque mi dueño no es muy debo darme son sus placeres más el presumirme Y si he tenido buen cali voy a estacionar a relajarme Y ese es mi base paso unas tardes y en mal lugar y eso era mi baile Alborotan las parrandas por su rotato y por Guadalajara Nos vamos con toda la caballada y por supuesto que el huichol no falla Ya dejé la tierra alzada nos vemos cualquier día de la semana Piernas marcadas mi melena larga y el cepillado y si jalamos banda Y es lo que hay y este caballo anda alegre y el progresivo le puso ambiente Gracias por ver el video